Populi, ahora sí, todos listos, se va en la salida, es bastante pareja, brinca en la punta, Populi, se va pelucando con dos cuerpos y medio en el segundo lugar, se va colocando Senador Sluda, a medio tiene por la parte interior a Casa Ema, afuera corriendo Cochano, más arriba, estamos viendo Never Again, Matra va quedando Matías, porque Aaron Sluda quedó contando las huellas cercanas a los 750, la punta la sigue cabeceando ahora por dentro al 5, se va el comando Senador Sluda, dominando medio cuerpo contra el ejemplar Bob Populi, a dos y medio Casa Ema se acerca, en el cuarto lugar Aaron Sluda, afuera va quedando el ejemplar avanzando por fuera Matías, 450 al 5, Senador Sluda, mantiene el comando y viene Casa Ema con Bob Populi, de cuarto por dentro corriendo a Aaron Sluda, en la recta queda dividendo los últimos 300 finales, la punta la mantiene Senador Sluda, pegadicto a la valla, mantiene el comando en la parte interior a, está avanzando el ejemplar a Aaron Sluda, en el medio corriendo Bob Populi, avanzando raudo, la punta la mantiene Senador Sluda, Bob Populi, avanzando en embalaje, Senador Sluda se defiende, Bob Populi lo busca, Senador Sluda, vuelve al palo, segundo Bob Populi, no hay cambio, gana Senador Sluda, Segundo Bob Populi, Casa Ema, Arius Lu, va culminando Matías, junto con Never Again y Cochano, cierra el portón en el último lugar.